Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño su padre le pegaba haciéndolo salir tenía que romperle la cara sin llorar Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas los machos juegan a las bolas y a pelear búscate un papalote y deja de soñar No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía No pudo decir que era salvaje lo que hacía No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna No pudo sino tragar en seco su amargura ¿Quién? ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando muertos? ¿Quién, quién, quién, quién? Y la erosión le trajo un sexo y una presencia ante la vida sellados por un fuerte cordón umbilical pues por su filiación sexual lo juzgarán Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios de mutiladas fantasías del horror de remendados en la frente y el amor De nada le sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano El sexo es el hueso universal del ser humano Y si eres mujer no pidas ni agua Si cambias de hombre por semanas El odio te sigue inevitable Cama, cama ¿Quién? ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando muertos? ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién, quién, quién, quién?